La familia de la menor Elizabeth Flores Durán, quien perdió la vida tras un accidente el pasado miércoles en el sector conocido como Paso Nivel, aclara a la comunidad en general que no están pidiendo ayuda económica para cubrir los gastos del funeral de la menor. Señalan que un número de una cuenta bancaria se filtró por una colaboración con la que compañeros de la Universidad de la Mamá de la Niña quisieron apoyarla en esta situación. Los compañeros y en el momento que nos enteramos no sabíamos de los seguros ni nada, estábamos como en las cosas de los actos urgentes de cubrir todas estas necesidades. Yo hablo con Yole, Yole me dice vamos a hacer un aporte, de pronto si usted tiene un NEC y un Bancolombia o algo, yo le digo Angélica no tiene ahorita comunicación pues con los bancos porque la maleta la lleva la niña, el celular, todo quedó pues en el accidente. Entonces yo le doy mis datos y mi número de NEC y mi Bancolombia, le digo bueno los que le quieran aportar a ella pues que me llegue a mí y yo se lo entrego acá pues a mi pareja. Era como exactamente, era un motivo de como una ayuda que querían hacer los mismos compañeros de la universidad, nuestros compañeros porque los dos somos estudiantes de la UTS, acá en Barranca Bermeja. Entonces ellos como conmovidos con la situación iban a hacerle un aporte a la familia de Angélica. El titular de la cuenta bancaria señaló que agradece a la comunidad prestar ayuda ante esta situación que viven como familia, que entienden que muchas personas dieron lo poco que pudieron pero que no es necesario ya que los gastos del funeral y sepelio ya fueron cubiertos. Asegura el titular que la suma de dinero llega casi a un millón de donaciones dadas. Quiero aclarar que en este momento no necesitamos, nosotros ya cubrimos los gastos fúnebres, ya estamos en el proceso de velar la niña, de hacer todos estos actos consecuentes al accidente. De todas maneras, gracias por la ayuda, pero en este momento ya no es necesario, ya los gastos fúnebres, todo ha sido ya, por decirlo así, cubierto, entonces no hay necesidad, simplemente que nos acompañen con las oraciones y ya en un momento estaremos dando la información para los que le quieran acercar a la funeraria. Por eso pide que la imagen donde aparece el número de cuentas sea eliminada de redes sociales y afirma que de ser necesario devolvería el dinero a quienes no hacen parte de la universidad y que hicieron su aporte. Persona que quiera que le devuelvan los 3.000 pesos, los 5.000, la donación que haya hecho yo estoy dispuesto a entregarla, igualmente yo se la pensaba dar aquí a la familia. La familia de la menor fallecida asegura que se genera un malentendido y hace el llamado a la comunidad para que sea eliminada la publicación y eviten transferir dinero a la cuenta bancaria.